Vamos a preparar las chowas o parrochas en la airfryer Empezamos poniendo en la airfryer un poco de aceite Y luego todas las chowas para adentro Un poquito más de aceite y a cocinar Tienen que estar en la airfryer a 180 grados durante 6 a 10 minutos Pero con mucho cuidado hay que darles la vuelta en la mitad de la cocción Y listo, aquí tenéis las chowas o parrochas cocinadas en la airfryer